¡Bol, bol, 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 bol! ¡Bol de Senegal, un minuto! ¡Está Germán Cheturco! Ahí está la acción repetida, papadio, por dentro, el balón de Ismaila, la bola suelta, llega el 7, llega Sou, Senegal 2, Argelia 2. Sí, en forma sensacional y bueno, siguen venidos en el partido, es decir, vamos a disfrutar de este encuentro, vamos a hacer lo mejor.